Hola amigos de nuestro canal, sencillo pero delicioso. El día de hoy vamos a preparar un delicioso Gordon Blue acompañado de un rico arroz verde, patacón y un delicioso jugo de piña. Para los ingredientes de nuestra receta vamos a utilizar, para nuestro Gordon Blue vamos a utilizar 2 libras de pechuga, vamos a utilizar 250 gramos de queso tajado, 250 gramos de jamón, para los patacones un plátano, para nuestro arroz verde tenemos apio y cilantro al gusto. Tenemos también 2 cucharitas de mostaza, tenemos pimienta y comino al gusto, tenemos caldo de pollo en cubo, una cucharada de ajo, para nuestro arroz verde tenemos 2 tazas de arroz y en la licuadora tenemos 750 ml de agua. Aquí también tenemos, para el arroz tenemos 2 cucharadas de aceite al gusto y tenemos también ajo al gusto y cebolla al gusto. Ahora procedemos a licuar las verduras verdes, los vegetales, para sacar el extracto, el jugo para poder hacer el arroz. Ya licuamos el apio y el cilantro, ya aquí procedemos a dejar en reposo un poco mientras el ajo, la cebolla se sofríe. Nuevamente 2 minutos y ahora procedemos a agregar el agua. Agregamos sal al gusto y dejamos hervir un poco para poder agregar el arroz. Ya lavamos el arroz, ya el agüita está hirviendo, ahorita procedemos a agregarlo. Ya agregamos sal al gusto, revolvemos y dejamos secar. Ahora procedemos con la preparación de nuestra pechuga. Ahorita la abrimos, la deshuesamos. Ya el arroz está secando, nunca procedemos a... Ya el arroz seco, ahorita procedemos a tapar y bajar el fuego, cocinar por 30 minutos. Ya terminamos de abrir nuestras pechugas, ahorita procedemos a echarlo en nuestro recipiente para proceder con la preparación. Agregamos nuestro medio cubo de caldo de pollo, la pimienta, el ajo, la mostaza y el comino. Todo es al gusto. Mezclamos que se integre bien, eso nos ayuda a resaltar el sabor del pollo. Como nosotros agregamos sal al ajo antes de triturarlo, entonces por ese motivo no le agregamos a la pechuga. Pero si ustedes sienten que le hace falta un poquito, entonces pues le agrega. Bueno amigos, ahora procedemos con el armado de la pechuga. Agregamos el queso. Agregamos, vamos a utilizar dos tajaditas de queso, dos tajaditas de jamón. Enrollamos, como a ustedes les parezca mejor. Y sellamos con palillos. Esto para qué? Para que no se nos salga el queso. Y así nos queda. Y aquí tenemos en la sartén aceite al gusto. Ahora procedemos a agregarlo a la sartén. A fuego bajo para que se cocine completamente. Ya vamos a proceder a preparar los plátanos. El aceite ya está caliente. Nuestros ricos patacones. La pechuga sigue dorándose. Nuestro Gordon Blue. Ya le dimos vuelta a la pechuga. Nuestros patacones siguen dorándose. Ahora vamos a preparar nuestro jugo de piña. Por supuesto el arroz. Ya le falta poco. Las pechugas se siguen dorando. Los patacones se están friendo. Y el arroz ya está. Aquí tenemos el jugo de piña. Listo para servir. Bueno amigos. Ya nuestro Gordon Blue está listo. Vamos a proceder a emplatar. Para disfrutar esta delicia de almuerzo. Amigos. Ya tenemos listo nuestro delicioso almuerzo con Gordon Blue. Acompañado de un delicioso jugo de piña. Ya está listo para disfrutar. Los invito a que nos sigan en nuestro canal. Facebook. YouTube. Por favor darnos manito arriba. Y no se les olvide suscribirse.